Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa. Vamos a ver en este momento la extensión de la explicación del ejercicio, el ejemplo que estuvimos viendo, el 1.4, pero ya con la carga de los mil libras aplicadas. Y vamos a hacer el análisis. Y en ese análisis vamos a tener la oportunidad de incluso al final comparar con el ejercicio que vimos originalmente en el ejemplo que vimos en clase. Así que vamos a comenzar con este análisis. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a expresar gráficamente el sistema que vamos a analizar, recordando que originalmente pues lo que teníamos era un hinge conectando en este punto. Teníamos también una conexión tipo pin en este otro punto. Y bueno, habíamos definido que este es el ángulo A, este es el nodo B, el nodo C, el nodo C, el nodo D y el nodo E. Importantísimo pues establecer los parámetros. Y nuestro punto de interés, pues en este caso es que vamos a añadirle una fuerza de dos mil libras en este punto B, que va a ser también congruente con este ángulo. También es importante recordar que habíamos establecido que está pendiente y va a ser una pendiente tipo 3, 4, 5. Las distancias, habíamos hablado de que la distancia vertical era de 3 pies y que la distancia en esta zona era una distancia de 6 pies. No podemos olvidar que teníamos una carga triangular la cual nosotros ya habíamos determinado que operaba a un tercio de la distancia del triángulo la cual tiene una magnitud de 900 libras que previamente habíamos determinado en el análisis anterior. También tenemos la referencia en G y esa referencia está dada a una distancia de 2 pies y 2 pies. ¿Ok? La distancia que hay desde las 900 libras ya convertida a puntual una distancia de 4 piezas. ¿Ok? Y ya con esto pues nosotros tenemos lo que es la configuración geométrica. No podemos olvidar que también teníamos una carga de 1500 libras la cual habíamos llamado P2 ¿Ok? Y ya tenemos P2 tenemos una nueva carga de 2000 libras y y el próximo punto importante es recordar las reacciones tenemos la reacción que ocurre en C la cual hemos tomado que opera hacia la derecha asumimos que opera hacia la derecha y la vamos a llamar R C X y tenemos la otra reacción asumimos que va hacia la izquierda la cual se llama R X también tenemos la reacción que va todas estas reacciones están referidas al correspondiente punto a este punto y en el caso de esta reacción estamos hablando de este punto en este caso pues tenemos R E Y y una vez así pues ya tenemos lo que son las reacciones de interés tenemos las cargas que vamos a aplicar tanto la de 900 como la de 1500 libras y la nueva carga de interés que es la de 2000 libras lo primero que nosotros necesitamos hacer pues para comenzar este ejercicio es hacer el análisis de los soportes pero de todo el sistema como lo vimos en el caso del ejemplo 1.4 pero en este caso pues vamos a hacer una descomposición vectorial porque recuerden que en este caso como tenemos aquí un vector de 2000 libras este vector hay que descomponerlo para poder hacer entonces el computo correspondiente referido a que tanto al eje de X como al eje de Y y entonces vamos a decir que primero son los support reactions entonces vamos a comenzar con los support reactions pero vamos a utilizar la sumatoria de momentos en C igual a 0 y vamos a tomar por convencionalismo que el signo positivo es contra las manecillas de reloj ya una vez con establecido el parámetro de referencia que en este caso es C tenemos REX con referencia a C como el primer punto de interés como va en la dirección de las manecillas de reloj clockwise pues comenzaríamos con negativo R E X multiplicado por 3 que es la distancia que hay desde el punto C a donde se origina la la reacción que serían 3 y S más tenemos que sumarle que las 900 eh las 900 libras que van en sentido contra el clockwise entonces en ese caso es positivo y serían 900 libras ¿verdad? multiplicado ¿por qué? por la distancia referida a C que en este caso sería 4 ¿ok? ahora todavía nos falta la la nueva carga que vamos a ver en este caso que es la única diferencia que estriba entre el ejemplo que vimos 1.4 y el caso especial que estamos viendo observen que este componente que queda en esta área vamos a dibujar este componente con otro color para denotarlo un poquito este es el que me interesa en este caso este componente de esta magnitud entonces ese componente pues ¿cuánto sería? como va en dirección a favor de las manecillas del reloj sería negativo negativo 2000 libras multiplicado por 3 sobre 5 ahora ¿por qué 3 sobre 5? bueno utilizando la la conversión para descomposición vectorial es lo mismo que decir el seno del ángulo pero el seno del ángulo está dado por el lado opuesto sobre la hipotenusa entonces ya esto que tenemos aquí es solamente el vector fuerza necesitamos ¿qué? necesitamos la distancia en la cual opera esa descomposición vectorial de 2000 libras y esa distancia son unos 6 pies entonces tenemos que multiplicar por 6 más no podemos olvidar las 1500 libras pero esas 1500 libras van en la dirección positiva como hemos asumido que es positiva en esa dirección lo cual sería 1000 500 libras multiplicado por ¿qué? muy bien la suma de 6 más 2 más 2 que sería 10 y una vez así igualamos todo el sistema de ecuaciones a 0 ya con todo el sistema de ecuaciones igualado a 0 nosotros nos queda solamente una variable en este caso esa variable sabemos que se llama rx rx despejamos por rx y va a ser igual a que a 3600 menos 7200 más 15000 y todo eso dividido entre ¿qué? entre 3 y este resultado nos da 3800 libras y hasta aquí ya nosotros tenemos cuánto es el valor rx r es x igual a 3800 libras muy bien bueno pues ya tenemos uno de los valores que necesitamos rx ahora nosotros necesitamos también determinar rx ahora necesitamos determinar la sumatoria pero en el eje y y decimos tomamos como positivo hacia arriba y decimos sumatoria de la fuerza en y es igual a cero pero decimos lo siguiente r y que es positivo menos 900 libras menos 900 libras ok también más la descomposición vectorial de las 2000 libras que serían en esta dirección de la siguiente forma tenemos 2000 multiplicado por 3 sobre 5 ¿por qué? porque 3 sobre 5 es lo mismo que decir el seno del ángulo y finalmente menos vamos a continuar voy a continuar aquí menos 1000 500 libras igual a cero bueno ya con esto nosotros podemos entonces despejar por R L y R L sería igual entonces a 1200 libras ¿qué nos faltaría? bueno necesitamos ahora determinar la sumatoria de fuerzas pero en X así que decimos en el sentido hacia la derecha positivo sumatoria de fuerzas en X igual a cero y decimos bueno R X lo hemos tomado como negativo que va hacia allá por lo tanto decimos negativo R X más que tenemos la descomposición pero en sentido positivo del vector de las 2000 libras que va por acá entonces eso es como decir el coseno del vector la magnitud por el coseno de este ángulo pero también nosotros lo podemos expresar como 2000 por 4 sobre 5 yo me voy a decir adyacente sobre hipotenusa más R C X que es este que tenemos aquí pero esta variable de reacción va positivo por lo tanto la tomamos positiva y eso pues lo igualamos a cero ok entonces despejando por R C X obtenemos el valor de 2000 200 libras bueno y aquí tenemos otro valor importante tenemos también RCX tenemos el valor R Y y tenemos el valor que originalmente habíamos encontrado de RX ok ahora pues procedemos con la segunda parte nosotros necesitamos determinar las reacciones prácticamente referidas a los elementos estructurales que corresponden al punto B nosotros tenemos que en el punto B hay una fuerza B A la tomamos como fuerza en tensión tenemos una fuerza BD que actúa en dirección hacia arriba tenemos la fuerza debido a la reacción RC RCX que ya teníamos que el valor era de 2200 libras y tenemos el vector de 2000 libras que habíamos modificado en el ejercicio original recordando que esta pendiente es 3 4 5 entonces bueno ya con este sistema nosotros nuevamente hacemos una una sumatoria en X para comenzar entonces decimos positivo hacia la derecha sumatoria de fuerza en X igual a cero y comenzamos con la fuerza BA que prácticamente la descomponemos vectorialmente va en dirección opuesta por lo tanto negativo F B A multiplicado por la descomposición vectorial con respecto a la pendiente y estaríamos diciendo que esto es 4 sobre 5 más las 2000 libras también las descomponemos pero en el otro sentido multiplicadas por 4 sobre 5 que sería adyacente sobre hipotenusa más la la fuerza que recibe debido a la reacción RCX que sería 2200 libras y eso igual a cero procedemos entonces a despejar por el valor FBA y FBA entonces finalmente nos da que son 4750 libras despejando todo este sistema vamos a llegar aquí ya con esta información pues tenemos los datos que necesitamos para qué para encontrar el valor de la de las fuerzas internas en la localización G dentro del análisis que estamos haciendo ok así que vamos a hacer con este dato que tenemos aquí de 4750 libras nosotros vamos a hacer una sección aquí y vamos a analizar esta zona ok y para eso pues vamos a hacer un diagrama representativo de esa área tenemos el punto a esta es el tramo de el trost que me interesa aquí tenemos la variable G en la localización G entonces la distancia a G son dos pies ya nosotros sabemos que la fuerza B A era de 4750 libras entonces quiere eso decir que la fuerza AB es lo mismo en sentido opuesto fuerza AB sería entonces también 4750 libras y me interesa el cortante en G fuerza interna el momento interno MG y la normal N ya con esto pues tengo lo que necesito de dónde de esta zona ahora vamos a evaluar ya con esta información podemos hacer un diagrama de cuerpo libre tercer paso sería el free modi Diana comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X por lo que tenemos positivo sumatoria de la fuerza en X igual a 0 entonces comenzamos con FAB FAB la descomponemos vectorialmente interesa la descomposición vectorial en este punto sabemos que la pendiente es 3 4 5 y ya con ese valor pues podemos comenzar tenemos en el sentido hacia la derecha positivo por lo tanto sería 4000 750 multiplicado por 4 sobre 5 que es lo mismo que decir el coseno de este ángulo o el adyacente sobre la hipotenusa más N G igual a 0 y ya aquí nosotros hemos encontrado el valor N G despejamos por N G y nos da que es negativo 3.800 libras que significa negativo bueno nosotros lo asumimos que iba hacia la derecha pero la realidad es que va en este sentido esa es la realidad pero lo importante es que cuando se hace el análisis se mantenga consistencia si se toma como positivo hacia la derecha pues mantener consistencia al final si el signo sale como pasó aquí negativo pues quiere eso decir que va en el sentido opuesto ahora necesitamos para completar este proceso determinar el valor de M G sería el momento ok ahora lo que necesitamos es determinar que MG y decimos hacia el lado opuesto a las manecillas del reloj positivo sumatoria de momento en G igual a cero como podemos observar MG va en contra de las manecillas del reloj lo expresamos así MG entonces que tenemos aquí tenemos la fuerza F AB si la descomponemos me interesa esta porque es la que me genera el momento con respecto a G y sería en el sentido hacia las manecillas del reloj por lo tanto esa fuerza sería menos 4750 multiplicado por 3 sobre 5 opuesto sobre hipotenusa entonces ya esto es la magnitud del vector pero necesitamos referirlo porque es un momento a esta distancia que son dos piezas lo tanto multiplicado por dos piezas ahora importante importante que como habíamos visto originalmente no se nos puede olvidar un detalle que también aquí había una fuerza que no se nos puede quedar que era la fuerza que actuaba de mil de mil quinientas libras eso lo habíamos visto originalmente cuando hicimos el ejercicio al principio las mil quinientas libras importante que las consideremos también en este análisis y si hacemos el momento con respecto a G tendríamos mil quinientas libras pero van contra las manecillas de reloj por lo tanto es positivo serían mil quinientas libras multiplicadas por dos también y eso lo igualamos a cero finalmente pues que hacemos despejamos por MG y MG nos da 27 27 27 700 libras por y y hasta aquí ya hemos determinado la fuerza interna el momento MG y hemos determinado NG ¿Qué nos estaría faltando? Nos faltaría determinar VG Para determinar VG lo que tenemos que hacer es asumimos positivo hacia arriba y tenemos sumatoria de la fuerza en Y igual a cero Como sabemos al descomponer FAB tenemos un vector hacia arriba por lo tanto sería vamos a comenzar con VG sería entonces negativo VG tenemos positivo el componente vectorial hacia arriba positivo 4.750 libras multiplicado por 3 sobre 5 sería opuesto sobre hipotenusa y ya tenemos menos VG tenemos la descomposición vectorial de los 4.700 en este componente y nos estaría faltando entonces restarle menos 1.500 500 libras y eso igual a 0 despejamos por VG y VG nos da 1.350 1.350 libras bueno y ahora pues ya hemos concluido el análisis con la carga con la carga de 2.000 libras y que interesante porque podemos ya con esto podemos comparar lo que obtuvimos en el ejercicio anterior y que sucedió cuando se le aplicó las 2.000 libras fíjense yo tengo datos aquí cuando nosotros hicimos el ejercicio la primera vez que no tenía las 2.000 libras es interesante observar de que por ejemplo la reacción CX esta reacción de aquí originalmente esa reacción a nosotros nos dio 6.200 libras observen que ahora la reacción CX con las 2.000 libras esta reacción CX se me redujo a 2.200 libras o sea que esta fuerza le redujo el efecto a este soporte pueden ver la importancia que tiene esto y así pues podemos ir comparando ¿verdad? los resultados otro detalle importante por ejemplo lo fue en las fuerzas internas que encontramos aquí en la localización G en ese particular en esa zona en particular se obtuvo un momento de 2.700 libras por pie pero eso fue prácticamente con utilizando las 2.000 libras ahora sin las 2.000 libras esa misma zona nos dio 6.300 libras por pie o sea que hubo una reducción significativa en el momento interno que ocurrió en esta zona por eso es bien importante el que en ciertas situaciones particulares de los análisis hacer este tipo de comparativas bueno espero que haya sido de mucha de mucho interés y será hasta la próxima gracias ¡Gracias!